No me atrevo a decirte que no quiero volver a verte una vez más Ya sabes que me tienes medio loco, tu amor es como un huracán Desde que te vi, supe que eras para mí No sé qué tienes, que vuelve loco a mi corazón Quiero tenerte toda la noche, quiero sentir tu piel junto a mí Quiero que bailes toda la noche, te haré sentir toda una mujer Ahora ya me atrevo a decirte que te quiero, no tengo miedo al amor Ya sabes que me tienes medio loco, bailemos hasta ver el sol brillar Desde que te vi, supe que eras para mí No sé qué tienes, que vuelve loco a mi corazón Quiero tenerte toda la noche, quiero sentir tu piel junto a mí Quiero que bailes toda la noche, te haré sentir toda una mujer Quiero tenerte toda la noche, quiero sentir tu piel junto a mí Quiero que bailes toda la noche, te haré sentir toda una mujer Quiero que bailes toda la noche, te haré sentir toda una mujer Quiero que bailes toda la noche, te haré sentir toda una mujer Quiero que bailes toda la noche, quiero sentir tu piel junto a mí